¿Por qué la otra vez por el mes de niño no me creías que estaba enamorada de vos? Porque soy yo. ¿Por qué no, boludo? A mí me lo he hecho. 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 Yo sí, lo tengo. No, no, lo tengo en pizarro. No, no. Sí, pero Alex no me quedé de barbola. Yo ya dije que estoy re enamorada y no me quedé de barbola, boludo. ¿Cuál mierda te pensás que soy? No, no te vasas, boludo. Me robas que te pensás que soy así. ¡No te vasas! ¡No te vasas! ¡No te vasas!